Inicia un nuevo año deportivo para la Escuela de Fútbol BSA Fútbol Club que este miércoles reactivará sus prácticas deportivas en la cancha de fútbol del Barrio Primero de Mayo. Doy invitación hoy a los niños de Parancarmeja que el día miércoles a las 5 de la tarde estaremos iniciando el proceso de BSA nuevamente. Espero que lleguen categorías sus 5, sus 6, sus 7, sus 12, sus 15 para que este proceso sea algo increíble. Ropa deportiva, guayos, pantaloneta, camisa deportiva y primeramente el documento de seguro que es especialmente. El año pasado fue algo elegante porque vimos a muchos niños con ese entusiasmo ese proceso que hicimos y más de 10 años que viene que vamos a iniciar desde ahora yo sé que van a llegar niños porque ya vieron ese proceso que es muy bonito. El director técnico de la escuela destaca la credibilidad que han logrado en la ciudad con la planificación deportiva que se implementan con los menores deportistas en cada uno de los entrenamientos. Siempre acordamos hacer una oración, de dar las gracias a Dios, de iniciar con buenas expectativas porque primeramente Dios es que nos da la vida y el proceso es seguir las cosas. Este año pues queremos ya meternos en los municipales ya que el año pasado no pudimos porque pues iniciamos muy tarde pero este año ya vamos a iniciar y la idea es coordinar bien para los municipales y otros torneos. Bueno, invito a todos los niños de la edad de 5 a 15 años que vayan el miércoles a las 5 de la tarde a la cancha del 21 de mayo, que vayan con mucha disposición, con ese amor al deporte y que van a ser una experiencia muy bonita en este año. Lo mejor que pasó, ahora viene mucho mejor BCAA con ustedes. Lo esperamos. 304-1095-22 es la línea de WhatsApp donde los padres de familia también pueden inscribir a sus menores para comenzar a ser parte de esta escuela de formación que se encuentra ubicada en el nororiente de la ciudad.